Seguimos conociendo un poco lo que dejó o lo que dejaron las ventas navideñas post-Navidad. Recordemos que según el Centro Comercial, los dos rubros más beneficiados han sido bicicleterías y jugueterías. Así es, ¿y qué dijimos nosotros? Vamos y le preguntamos a los protagonistas para ver los ánimos, para ver también cómo es el público que elige esto, porque también es una buena forma de interpretar y aquellos que estudian marketing, que están en toda la parte publicitaria, enfocarse a aquellos públicos que están eligiendo estos rubros y fortalecer aquellas edades que no. Descubrimos que en los dos casos hay de los dos, hay adultos y niños. Ustedes dirán, en la juguetería adultos lo que sucede es que en la juguetería hay mucho juego de ingenio, mucho juego de mesa y últimamente mucho que tiene que ver, que aplica la innovación en todos estos juegos. Entonces, por allí con la excusa del regalo para el niño, van y eligen un regalo también para ellos. Para la familia, ¿no? Para el miembro, claro, para la familia, porque en vacaciones también es una buena opción. Y la verdad es que cada vez hay juegos que superan el ingenio enormemente y que también son muy demandados. En la bicicletería, hoy con toda esta instalación del transporte sustentable, de los buenos hábitos, de también poder recrearse en familia y encontrarse, por qué no, saliendo a bicicletear, también es una buena opción que han elegido para cualquiera de los miembros de esa familia. Así que, bueno, nos encontramos con este panorama y, obviamente, esto superó las expectativas y es muy bueno para Rafaela porque queda dentro de comerciantes que son de nuestro medio. Así es. Bueno, vamos a escuchar la palabra, entonces, de Daniel Truco, de Bicicletería Delma. Se vio muy reflejado, la verdad que se notó que la bici está siendo parte ya habitual para una familia, para los chicos, ya vas viendo que la bicicleta es un medio de movilidad, es más recreativo todavía. Hay muchos grupos también de gente que se dedica a salir en bicicleta a los fines de semana. Tiene un importante crecimiento, sí, sí. Respecto a otras navidades, ¿notan que ya es una opción, digo, de regalo, no solo para los más pequeños, sino para, como usted mencionó, el resto de la familia? Siempre en Navidad se notaba mucho el regalo para niños y hoy ya la bicicleta es para todos. Lo que se nota es que el público es más masivo, o sea, ya hay de todas las edades y se va acostumbrando la gente a comprar bicicletas no solo para regalársela al chico, sino que se la regala él mismo o a la señora, al papá, ya todo el mundo ve más tendencia a la bicicleta, sí. ¿En ese sentido ha evolucionado mucho la bicicleta y los rafalinos que vinieron a preguntar y después va a comprar, eligen algo determinado? La bici evolucionó mucho, todavía el rafalino no entiende que la bici no es lo barato, lo que funciona, sino que hay que ir buscando una bici que sea cómoda y que en el tiempo te dure. Es decir, yo digo que la relación del precio de la bicicleta está en el tiempo de duración, no en el precio de compra. Vos compras una bici barata, a los dos o tres semanas, al mes, empezás a tener algunos pequeños problemas que entonces no los entendés. La bici va evolucionando y por eso cada vez es más cara. Hoy tenés que hablar de bicicleta hasta de 50.000 pesos, es una bici que la gente viene y te pregunta ¿por qué 50.000 pesos? Porque evolucionó un montón. ¿Y qué fue lo más elegido? ¿Para dama, para hombre, para estos grupos que van en bicicleta? ¿Bici con cambio? La más elegida es la bici con cambio de aluminio. O sea, la tendencia ya es una bici que sea cómoda, que sea linda para pedalear y liviana. ¿De cuánto hablamos allí? Y ahí hay que hablar de 6.000 pesos. Una bici ya de 6.000 pesos para arriba es una bici cómoda para la gente, práctica y linda. Algo que tiene ya una muy buena presentación y buena calidad de productos. ¿Esto que menciona de los grupos también lleva a que alguno haya elegido la ropa, esa vestimenta que vemos a veces en estos grupos que compiten o que participan de circuitos? Sí, cuesta que la gente se acostumbre a la ropa de ciclista. Yo también, cuando las ves, la primera vez que pongo digo que te pareces un payaso. Después te empezás a mirar y eso es cómoda. Lo que pasa es que la comodidad que te da la ropa de ciclista es muy distinta a la ropa deportiva. De jugar al fútbol, del tenista, de todo. Es otra ropa, hay que acostumbrarse y ya la gente se está empezando a acostumbrar. Hay mucha venta de ropa, sí. ¿Casco también? El casco todavía falta concientizarnos. Creo que es algo que tenemos que empezar a concientizarnos. Lo vemos en la moto y la bici. Cuando uno se cae, muchas veces lo primero que pega es la cabeza, aunque parezca que es una bici nomás. Pero hay que acostumbrarse. El casco es necesario. Y otro de los rubros más beneficiados, lo decíamos, fue el de la juguetería. Vamos a escuchar lo que nos decía Soledad Ruata de la juguetería Mágico Mundo. Se movió lindo, como siempre, los diez últimos días, nada más. Pero comparando con Navidad, no Navidad del año pasado, comparando con el Día del Niño, que fue muy flojo, vino bien esta Navidad. Vamos a ver después, pero por lo menos se vieron en las ventas reflejado. Y aparte en los juguetes. No hubo tanta importación, hubo mucha faltante de mercadería, mercadería que no llegó y que pedían. ¿Cómo por ejemplo? Ay, los roles de Soy Luna, me volvieron loca. Pero en sí es tan amplio el surtido que terminan llevando otra cosa. ¿En cuanto al monto de compra, superaban así las expectativas o se sigue manteniendo así la expectativa y la prudencia? Lo que pasa es que depende de para quién va. Si es para el hijo, no miran. Y después el regalito. Pero yo noté que no... ¿Sabés qué pasa? Que estuvo el plan 12 cuotas, 18 cuotas y las tarjetas. Mucha tarjeta, mucha tarjeta. Poco efectivo y mucha tarjeta. Pero el plan 12 y 18 funcionó muy bien. Poco el 18 porque salió muy al último. Pero el de 12 cuotas. Entonces la gente no miraba cuánto compraba. ¿Y en cuanto a qué elegían? A ver, ¿cuáles fueron los juguetes más elegidos? Mucho cochecito, bebé. ¿Qué sé yo? Lo de Duravit como siempre porque eso vuela. Pero es el surtido. O sea, es poco lo que... Lo que pasa es que como a mí me llega cantidad de todo, que queda siempre un puchito de cada cosa. Pero mucho bebé, sí, en las nenas. Pero hay tanto en surtido que de todo un poco. ¿Y en cuanto a los juegos didácticos, ¿se sigue eligiendo? Sí. Sí, sí. Yo le doy mucho hincapié al juego didáctico. Está la parte adulta. Está los puzzles para adultos también, los rompecabezas. Juegos para adultos, juegos para adolescentes y juegos para niños. Entonces, siempre tengo surtido todo el año de eso, no solamente para esta época. Pero está también la parte de arte para hacer las nenas. Eso también. Para cocinar, ahora viene mucho para cocinar. Bueno, por eso viene para que la pochoclera, que la fábrica de helado, que estamos en época. Los juegos de tipo el de la ballena, el monquiloco. Bueno, todos esos juegos interactivos para los chicos va bien. Gracias.